La ex vallista mexicana Enriqueta Basilio falleció este sábado 26 de octubre a los 71 años de edad debido a problemas de salud que la quejaban desde hace tiempo. Originaria de Mexicali, fue considerada como una de las mejores vallistas de su época, razón por la cual logró ser parte de las elecciones nacionales y dejar en alto el nombre de México y de la entidad. En los Juegos Olímpicos de México en 1968 pasó a la historia al convertirse en la primera mujer en encender el pebetero olímpico. Fue parte medular en los planes de desarrollo deportivos y dirigió los trabajos de los festejos del recorrido del fuego simbólico por la paz y el deporte, cuya finalidad tenía que visitar las ciudades del país con ese mensaje. El año pasado recibió un reconocimiento por los 50 años de los Juegos Olímpicos México 68. Ella subió por la escalinata del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria para repetir la hazaña de hace 50 años. En sus redes sociales, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, lamentó la pérdida de Enriqueta Basilio, a quien consideró una mujer entregada al deporte y considerada un ícono a nivel mundial por ser la primera mujer en encender un pebetero. Hasta el momento, los familiares de la excompetidora han guardado secrecía sobre el lugar en donde será el sepelio.